1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Calle por tanto tiempo, la soledad ocupó tu lugar Con mi corazón en la mano Yo me descuidé Tu promesa olvidé Así como Hope Que todo lo perdió El fracaso en mi vida La puerta tocó Pensé que había llegado mi final Pero con tu voz Se solan tempezar Ahí estás Sentado en el trono Ahí estás Rodeado en majestad Ahí estás Tan lleno de hermosura Eres todo para mí Encontré Todo en ti Todo en ti Todo en ti Tu amor me encontró Y me abrazó De favor mi vida Corono Tu amor me encontró Y me abrazó De favor mi vida Corono Tu amor me encontró Y me abrazó Y me abrazó De favor mi vida Corono Tu amor me encontró Y me abrazó De favor mi vida Corono Corono Aquí estás Aquí estás Sentado en el trono Ahí tú estás Rodeado en el trono Rodeado en majestad Ahí estás Tan lleno de hermosura Eres todo para mí Yo encontré Todo en ti Todo en ti El aplauso para Charil Sánchez Charil, bienvenida a Puerto Rico Gana, ¿cómo está mi amor? Hola, todo muy bien Ahora puedo respirar Sí, la mascarilla ¿De qué polo son? ¿De qué polo son? Bueno, él es de Naranjito Naranjito, muy bien María González de Naranjito Yo vengo desde Tobalta Estoy un poquito más cerca Excelente ¿Dónde podemos conseguir tu música? Miren, todas las plataformas digitales iTunes, Spotify, Deezer En mi canal de YouTube Y también estamos presentes En las redes sociales Como Charil Sánchez, oficial Thank you Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Esta es su casa Bienvenido, gracias Bueno, señoras y señores Ahora sí Ya tengo el ganador O la ganadora La tengo aquí preparada Del baila si puedes Los cuatro lo han hecho excelente Mira los participantes ahí Venga para acá, muchachos Cabezudo, venga para acá Los cuatro lo han hecho excelente Pero uno de ellos Sacó más puntos en Telemundo PR.com Betty, excelente Pepe, excelente Nae, excelente Cabezudo, excelente Pero Con un 64% Ay, ay, ay Puerto Rico votó ¿Quién? ¿Quién? Pase al frente La ganadora es Betty ¡Eh! Wanda Cruz ganó Wanda Ahí está Betty Wanda Cruz Se llevó los 200 dólares En el baila si puedes Así que Wanda Cruz Muchas felicidades, mi amor Gracias por haber participado Naete, espectacular Cabezudo Cabezudo, muchachos Pasen por ahí Excelente Muy bien Pepe, gracias Va bien, va bien cada día Y ahora Mis amigos El que a ustedes les gusta Es nuestro amigo El gemelo En la última vez que estuvo con nosotros De verdad Me sorprendió totalmente No sé lo que traiga hoy Productor Pero Yo veo ahí Que están trayendo Una camilla Una camilla Eh, sí ¿Picarán a alguien hoy? Me pidió un hacha Pero le dije no Mucho Este Irán a hacer Irán a desaparecer a alguien Pepe, ven acá Ahí está Vamos a Vamos a ver Señoras y señores ¿Escuchaste? Sí, sí ¿Cómo que a Pepe no? Ay, bendito Mira Productor Sí El mago Está preparado y listo Nosotros Mago John Eh Gemelo ¿Cómo lo ha dicho el de la carta? Yo todavía estoy con el tema de la carta ¿No dormí? No sé Gemelo No dormí Veo Veo algo aquí que yo he visto Ajá Aquí tengo miedo ya porque Bueno, explícame tu gemelo Súper Mira, quiero hacer algo rapidito con un dólar Y después pasar a esto que es un poco más grande Ok Lo quiero tratar, es un dólar Las personas en casa lo pueden tratar Ok A ver si les sale Ok Un billete de uno, de cinco, de diez No importa, un dólar Ok Mira esto, Alex Es como una concentración para dejarlo suspendido en el aire ¿A qué cabrón le hacemos eso? Para que se vea bien chévere Déjame ver, déjame ver, déjame ver Ahí, aquí Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Mira, un dólar de uno Doblado por la mitad Ajá Lo voy a dejar suspendido en el aire Mira Un poco de concentración Lo suelto Y el billete se queda suspendido en el aire No se cae Alex Tú podrás tratarlo un momentito para que las personas en casa queden convencidas Coge el dólar Y déjalo así en el dedito Y suelta todos los dedos a ver si se queda en el aire Y ahora, y suéltalo, suéltalo, suéltalo Se cayó ¿Se cayó? Sí Está bien Está bien, está bien Está bien, perfecto Ahora lo voy a hacer con algo un poquito más grande Como un humano Así que que pase mi asistente Y música maestro ¿Por qué eres el asistente? Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene Ajá, muy bien, muy bien Ahí está Yo pensaba que era Tamara Que iba a ponerla ahí a... Ella llega por ahí, Cristiano de mí Ajá Paso por aquí, siéntate Alex, no te vayas muy lejos que tú me vas a ayudar La cabecita hacia acá Voy para allá Y las piernas así Eso significa que ella va a quedar suspendida en el aire Justo como quedó mi billete No Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a arroparla Abre tu manita ¿Está? Oh, oh Ella va a quedar en el aire Ahí está No Alex, tú me puedes ayudar Pasa por aquí Claro Yo la voy a levantar Pero ella no se va a caer Porque yo la voy a tener en la mano ¿Está bien? ¿Puedes sacar la silla? Alex, saca esta silla Sí, esta silla Saca esa silla Ya la saqué Alex, ven acá Le ponle la mano aquí en las piernas Para que no se caiga Le voy a quitar la tabla Agárrala 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 Ahí la tienes La tengo Que no se caiga Mira, que te cuesta un bro malo Si se cae es tu culpa ¡Ay! No La voy a agarrar No la suelte No la suelto No la suelte No la suelte Ok Ok, Alex, a la cuenta de tres la vamos a soltar Y ella tiene que quedar suspendida en el aire Ok Si eso pasa Todo el mundo en casa da un aplauso Una Dos Y tres Suéltala Alex, suéltala 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 Ahí está ¡Cómo! Increíble Mis amigos Yo estoy aquí Todavía estoy asombrado Increíble Alex, traíte la silla Alex, traíte la silla Cristal Noeli Dale un aplauso Dale un aplauso A Cristal Noeli Mira El aplauso MC El Mago Gemelo Gracias a ustedes hermano De show De show Me encantó Bueno Nosotros Productores Esto está quedando más bueno Más bueno cada día El Mago se está luciendo El domingo que viene Va a picar a alguien ¿Cómo hizo? No sé cómo lo hizo Porque yo estaba ahí ¿Y pero a quién picamos? Necesitamos un voluntario Vamos a picar a Pepe El público quiere que piquemos a Pepe En breve decimos Dónde se pueden registrar Para lo del sorteo de mañana Mañana Un sorteo en vivo De 7 a 8 Se va a regalar Ahí mismo a las 7 Así que usted pendiente Puerto Rico gana mañana Vengo ahora Que esto se pone bueno en vivo Puerto Rico gana para el pueblo Vamos arriba Vamos allá Con rápido Ya me invito a la final De Yo Soy Betty No te lo pierdas Ya regresamos Venga lo bueno Ay Que ven No te lo pierdas No te lo pierdas